Música ¡Qué maravilla! Bueno queridas amigas, chicas, ya hemos terminado el pase de hoy cariño Hoy ha venido poquita gente pero era de esperar porque estamos ya casi a la mitad de enero Cariño ya la cuesta, han pasado las navidades Y la verdad es que eso, que pues bueno ha sido esto, que ha venido poquita gente Pero luego a medida que hemos empezado se ha ido llenando cada vez más Y habéis venido al final, no ha estado mal No ha estado mal, no ha estado, ha venido bastante gente Ha estado bien, ha estado muy bien Tranquilamente había pues 30 personas 30 personas o algo así Que está muy bien para ser un enero, un 11 de enero cualquiera de cualquier año Cariño, es así, eso es así Y chicas, ¿qué tal habéis pasado? Bárbara Pues yo me lo he pasado muy bien Me he hecho un poco de dañito aquí a la última esta Pero bueno, para que luego digan que nuestro trabajo no es duro, ¿sabes? Pobrecita Le he hecho un poquito de laca para que se te cierre bien la herida Bueno, Bárbara que ha hecho el Frozen, cariño, y ha contaminado de alegría y también de ambientador A los, al pueblo público y a nosotros también, cariño Que me sabía la boca amarga, cariño Y a mí, que me tenía que beber un vaso de agua Impresionante, uff, qué pasada Y luego también, cariño, que ha salido Andrea a concursar y que se ha llevado Un cargador extraíble De móviles, cariño De móviles Una batería extraíble de esas Impresionante, chica Y luego nada, Jayce, cariño, que has venido Que yo pensaba que no ibas a venir Pues sí, he venido, amiga, porque, bueno Tenía únicamente tres días de trabajo en Madrid Ya sabéis que me pasó el día viajando Y bueno, pues como tenía solo tres días de trabajo en Madrid Pues he venido aquí hoy Y he podido actuar y estar con todos vosotros y vosotras que me encantan Pues qué puta maravilla, cariño Qué bien, qué bonito Ha sido, ha estado muy bien Yo me lo he pasado súper bien Yo también Nos hemos hecho unas risas Sí Que es de lo que se trata al final, ¿sabes? Terapia, terapia de grupo Terapia de grupo Risoterapia Risoterapia Es así, Bárbara no dice nada Pero yo sé que piensa lo mismo que nosotros ¿Verdad? A ver, cómo lo piensas Mira, ella está pensándolo Pensándolo y nosotras lo exteriorizamos en forma de palabra Hoy me veo guapa y todo Yo también, fíjate, pelo corto Así a lo garzón Tú te ves guapa Yo me veo preciosa cada vez más Es que somos muy guapas Yo me veo preciosa cada vez más Yo me veo preciosa cada vez más